Profesiones. Chef. Doctor. Abogada. Secretaria. Profesora. Mesera. Policía. Mecánico. La secretaria. El secretario. La abogada. El abogado. El doctor. La doctora. El limpiador. La limpiadora. El cartero. El futbolista. La ama de casa. El profesor. La profesora. El estudiante. La estudiante. El presidente. La presidenta. El músico. La músico. La cocinera. El cocinero. El jardinero. La camarera. El camarero. El guía. La guía. El conductor. La conductora. El taxista. La taxista. El pianista. La pianista. La cantante. El cantante. El actor. La actriz. El informático. El economista. La economista. El vendedor. La vendedora. La peluquera. El peluquero. El entrenador. La entrenadora.